Uno de los dos nuevos singles de Beyoncé La reina Beyoncé sacó dos singles nuevos y anunció su nuevo disco Siento que salió hace muy poquito Renaissance, pero es del 2022 en realidad No sé, simplemente que es un disco que dejó su marca Act 2 va a salir el 29 de marzo Ya de por sí me contiene un poco las expectativas el hecho de que se llama Act 2 Act 2 es como que, no sé, siento que le quita importancia en cierto punto Como que van a ser restos, lados B de Renaissance en un tiro Capaz nada que ver, ¿no? Pero me hace sentir eso, que se llame Act 2 Pero bueno, 29 de marzo, nuevo disco de Beyoncé Y tenemos dos singles de adelanto Este fue unánimemente mejor recibido que el otro Así que yo no escuché nada, absolutamente nada, nada, ninguno de los dos Escuchamos este y si está bueno, sobre todo si lo meto a lista, escuchamos al otro Si no, capaz el otro lo podemos obviar Pero bueno, fueron Texas Hold'em como el estilo de póker Y el que vamos a escuchar, el que fue mejor recibido es Sixteen Carriages Y estoy aprendiendo a decir los números Ah, eso sí, no escuché nada, pero me spoileé que parece que es medio country Qué raro es escuchar el delivery rápido de Beyoncé sobre una base así, ¿no? Sí, es increíble, pero por ahora enero está destruyendo a febrero, ¿eh? En términos de calidad musical Y suele ser totalmente al revés Creo que necesito escuchar el otro single ¿Saben por qué? Porque no me terminó de convencer No me terminó de gustar De vuelta Si no nos acostumbramos Va a ser algo malo Para nosotros latinoamericanos Que se ponga de moda el country Porque claramente No estamos acostumbrados Es muy estadounidense Y últimamente hubo varias instancias O sea, a ver, digo últimamente Viene pasando en el mainstream Desde que All Time Road batió records Quedándose por más tiempo que nadie En la lista Billboard y todo eso, ¿no? El tema de Lil Nas X Un gran catapultor ¿Catapultor existe? Uno de los temas más importantes Para catapultarlo a la fama Fue un crossover de trap y country, ¿no? Esto viene pasando Pero siento que Se está acrecentando cada vez más Entonces No es lo que mejor se adapta a nuestro paladar Y a primera escucha No me volvió loco Pero siento que lo tengo que volver a escuchar Y siento que puede crecer en mí Es una mezcla De Una base country Con Beyoncé Haciendo un delivery Cuasi rapero Pero Capaz más solero Como lo quieras llamar Encima Que queda medio raro Porque Parecería que Canta Como canta Normalmente Y está en una base Muy distinta A lo que Tiene por debajo Normalmente Entonces Por lo menos A veces Siento que la voz Parece estar acelerada En relación con la base No sé Es algo Interesante Distinto Vamos a ver Que onda el otro single A ver si me ayuda A digerir la situación Y de paso Nada No me quedo ahí Con Con la espina De que no escuchamos los dos Y ahora vamos con un disquito Boludo Bueno Ya arrancó country Country Este es el otro single Que sacó Beyoncé Como les dije Está anunciando Act 2 Su nuevo disco Va a salir el 29 de marzo Recién escuchamos Sixteen Carriages Y este es Texas Hold'em Este está más caritón Que el anterior Este está más mainstream El otro Siento que escuchándolo más Me puede gustar más Este siento que es Inmediato Pero Más Superficial Más vacío No 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 Eso Eso es porque no estás acostumbrado A escuchar country Y es totalmente entendible Pero los temas Son muy diferentes Bastión Se guardó lo mejor Para el final Este Estuvo lindo Ese final Pero en general En general Entiendo Porque fue Mejor recibido Sixteen Carriages Que Texas Hold'em Que acabamos de escuchar Este fue mucho más popero Mucho más mainstream Eh Nada No estuvo mal No estuvo mal Pero Me pasa lo que dije Siento que este Es mucho más inmediato Pero mucho Menos profundo Y el otro Realmente puede crecer en mí Con Múltiples Escuchas Este Siento que Habiéndolo escuchado una vez Medio que ya le casé toda la onda Eh Nada Creo que Ese final Suavecito Dulce Tierno Lindo Es una linda recompensa Pero Medio Que Casi 75% Del tema 80% Siento que No Me Daría mucho más Volver a escucharlo Eh Pero nada Sixteen Carriages Estuvo Estuvo bueno Y voy a Volver a escucharlo Fuera de stream Y capaz Empiezo a conectar Un poco más Pero bueno Quizás hay que acostumbrarse Quizás hay que acostumbrarse Eh De que el country Se empiece a meter Más al mainstream Y bueno Son dos singles country Anunciando AXU Así que quizás se viene Un disquito Campechano De Beyoncé El 29 De Marzo Ok Bueno A ver Confían en mi Si no Cuesta Hay que escuchar el mixtape De Cueca Boludo Realmente Oye Beto Mirá Se suscribió Mercury Es un cacho Y ahora cae Beto Gracias por esos 27 meses Este si es el Number one Real Es el OG Que haces Beto Que hora es en Gales Como va todo Gracias por esos 27 meses De Prime Gaming Se suscribe Es un mexicano Que se Suscribe gratis Desde Gales A un streamer Argentino Ay Dios Me hubiera Interesado Saber tu opinión De los temitas De recién No sé si escuchaste Los temas nuevos De Beyoncé Son medios country Y en México Tienen como más conexión Con eso Que nosotros Pero bueno Nada En fin Les estaba diciendo A ver Me está costando Este stream Porque como ya hablamos Son tiempos complicados Y hasta ahora No escuchamos Ningún temón nuevo Estoy Estoy con un hambre De escuchar algo bueno Que no les puedo explicar O sea Escucho algo Mediocre más Y corto stream ¿Me entendés? Entonces Tengo miedo Tengo miedo Hacer encuesta disco Y que gane Algo que no me maneje Mucho Y sufrirlo ¿Cuál es el problema De Scrapeyard? Este nuevo mixave De Codeca Que hay muchos temas Que ya los escuchamos No me acuerdo Cuántos Escuchamos en stream Pero Tuvo esta modalidad Que no me gusta mucho Pero bueno Cada vez se pone más de moda De ir sacándolo en EPs Y ahora sale completo Con algunos temas Inéditos Pero nada Ya Hola marquitos Ya Ya ha sonado Codeca En En el canal Pero lo vuelvo a presentar Y un poco Junto a eso Justificando La lección De escucharlo Esto a continuación Este chabón Es un estadounidense Que arrancó Siendo un Pendejito Haciendo trap Haciendo hip hop En Youtube Sus primeros discos Fueron muy Criticados Y menos preciados Justamente Por ser un Nenito Youtuber Intentando ser Músico Eso empezó A cambiar En el 2021 Cuando From Me To You Fue muchísimo Más ambicioso Y experimental Y definitivamente Dio vuelta La situación Con I Didn't Mean To Haunt You Su último LP de estudio Del 2022 Que lo escuchamos En stream Y poco Tiene que ver Con sus comienzos Traperos Simplones Es un disco De art pop Glitcheado Con muchos momentos Ambient Con momentos Folk Hay Hip hop Por ahí Por allá En el delivery Pero Es una cosa Hemos Psicodélica R y B Pop Folk Glitch Futurística Depresiva Ambient Que es Bastante particular Realmente Encontró Un sonido propio El chabón Con Con el último Disco Y bueno Demostró Que tiene mucho Para dar Así que Nada Como dije No sé si escuchamos Fueron tres Scrapyard Uno Dos Y tres Son tres EPs que salieron Durante El 2023 Y este mixtape Obviamente Incluye Todos esos temas Más Otros Que salen Por primera vez No A ver Tenemos Dos En el Uno Tres En el Dos Tres En el Tres Bueno Así que Son seis Son ocho Temas Que ya Salieron En los EPs Y el Mixed Tiene 15 Mira El último Tema Está Kevin Abstract Hablando de Robhampton El De Breckens Me acuerdo Que lo habíamos Escuchado Bueno Nada Que se yo Esta noche Claramente Lo más Popular Era El disco De Idols Y me parece Que A donde tenemos Que dirigirnos Ahora es acá Yo sé que esto No es para Todo el mundo Pero Me parece Que Es La opción Más segura En términos De calidad Para los lanzamientos De esta noche Y necesito Necesito Escuchar Algo Interesante Urgente Así que Nada Recemos Recemos Que Scrapyard El nuevo Mixtape O compilación O como mierda Lo quieren llamar De WDK Espero que Nos traiga Esta cosa Interesante Que estamos Buscando No me acuerdo Muchos de los temas Que ya escuchamos Así que Nada Vamos a Volvernos a sorprender Por el momento Este primero Estoy viendo Que ya lo habíamos Escuchado Ya habíamos visto el video Pero vamos Directamente Desde Spotify Dust Cutter Téngale paciencia No se espanten Porque empezó Cantando agudo Y con autotune Hace Una variedad De cosas Que No No quedan Encapsuladas En unos segundos De tema A la mierda Boludo Fantano Le dio un 9 Al disco De Chelsea Wolf Tarde Lo escucharon Cuando salió Conmigo Y subí mi video Y ya se los había Recomendado Y todo Pero boludo 9 Es un montón No Yo no le pongo El número No me parece Que sea Para 9 O sea Sobre todo Porque rankeó Puntuó Discos anteriores De Chelsea Wolf Mucho más bajos O sea No sé Siento que está Siendo generoso Con este O Demasiado negativo Con los Con los anteriores ¿Me entendés? Porque A Hispun Me parece Que le había dado Un 6 Un 7 Ponele Me sorprendió Claro A Hispun Le dio un 7 Bueno No está mal Igual Pero No siento Que sea Tanto mejor Este nuevo Que Hispun Me parece Que está Parejito Es más Por ahora Siento que me gusta Más Hispun Que este nuevo Pero bueno No importa Pantano No importa Me distraje Pasa que vi La Yellow La Yellow Flannel Y nada Me intrigó Ver Que cuánto Le había dado Es el mejor Disco De febrero El de Chelsea Wolf No sé Porque El de Spectral Boludo También Lo escuchamos Ahí cuando salió Y creo que ahora Está número 1 Ranger Music Como mínimo Es mi disco De metal Favorito Hasta ahora Así que No sé Todavía Todavía No tengo Febrero Tan digerido Como Enero Ok Bueno Ahí pasaba Duskutter Entonces El primer tema De Scraveyard De Codreca Y ahora Tenemos A la Carte Con Breakends Estoy que seguro Que estos dos temas Fueron los que Compusieron Compusieron Hoy estoy Dudando De todo Lo que digo Siento que estoy Hablando mal Estoy cansado Ah no 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 están Ordenados Como fueron saliendo Bueno Mejor Mejor Están Desparramados De una forma Distinta A la que salieron En los EPs Mejor Mejor Así le da Otra vida A este mix Compilación O como lo quieras llamar Bueno Este a la Carte Lo habíamos escuchado También es el tema Con Breakends Y es del primer EP Puse números Sí Algunos discos Cuando estaba probando Eso de De hacer los videitos Solamente con el número Pero Nada Fue Casi en joda Eso ¿Me entendés? Como hago Contenido súper largo Sin poner puntaje Entonces hice un contenido Súper corto Solamente con el puntaje Este Breakends También tiene un Re futuro Para mí Está pendejo Todavía Nada más Para mí Su último disco Hypohondriac Que salió en el 2022 Lo escuchamos Lo mostró un Repotencial O sea No es un discazo Porque está puberto Todavía Está pendejito Está chiquito Todavía Pero para mí Tiene un Bueno No está puberto Pero está adolescente Para mí Tiene un potencial Tremendo El chabón Bueno A ver Por ahora No estoy impresionada Y me imagino Que ustedes tampoco Porque son dos temas Que ya habíamos escuchado Y me parece Que el mixave Arranca Con los temas Más simples Más accesibles Supongo que la cosa Se va a poner Más interesante Más profunda A medida Que avancemos ¿No? Nada No tengo mucho Para decir Hasta ahora Creo que Nos falta Los momentos Más ambiciosos Más sutiles Más locos De lo que Viene demostrando Últimamente Quedeka Y esperamos Que lleguen pronto Por el momento Tenemos el primer tema Nuevo Así que Ojalá Que esté Bueno El track 3 De Scrappy Art Lo nuevo De Quedeka Es Pretty Privilege Slauson Malone Es todavía más experimental Slauson Malone Pero Algo Hay Porque son dos Que vienen Del hip hop Pero Se van para el New Soul Y lo hacen más experimental Sí Sí Está Está afilado Lo de hoy Ok Bueno Se puso Más interesante La cosa Ahí Viste Arrancó Más Digerible Con temas que salieron Como singles Va Con video Viste Y ahora Nos ambuchimos Un poco más En los ambientes Las atmósferas Interesantes Que Viene creando Quedeka En este último tiempo Todavía no me No me compró Este mix Esta compilación Como sea Pero Acá se empieza A poner un poco Más interesante Scrapyard De cuedeka Quiero decirles A ver Una de las opciones Si hacía encuesta Era Geet Acá es cuando Ocurren Estas situaciones Donde Las cosas Tardan En llegar Y lo pongo Comillas Porque Tampoco Sería necesario Que no llegue Todo lo estadounidense Pero este chabón Está explotando En Estados Unidos Geet Es un Es un Trapero Con un sonido Moderno Viste Que Nada Como que Anunció este disco Recién Y lo sacó Ahora Y la gente Se volvió loca Y Nada Como que está habiendo Mucho revuelo Pero siento que Es de esos artistas Que todavía no tienen Mucha presencia En Argentina O en Latinoamérica Quizás Y lo que me preocupa Es que el disco Tiene 22 tracks Y dura Una hora Diez Man Capaz en algún momento Lo probamos Pero Estoy hinchado Las bolas De los estadounidenses Sacando discos Estúpidamente Largos O sea Una hora Diez No es tan largo Pero 22 tracks Realmente Se va a sostener Pero bueno Nada Sigamos con Que de acá Viene Easier Que onda este Lo habíamos escuchado Lo que pasa Que el problema Es que Si me fijo acá Solo puedo saber Si lo escuchamos Si tiene video Bueno Aparentemente El video No lo vimos Por lo menos Así que vamos a aprovechar Para verlo Easier Fueron dos temitas Accesibles Ya el tercero Empezó a profundizar Y mirá como arrancó El cuarto Hay el Cora Holy fucking shit Holy fucking shit Acaba de salir Un single doble Que tengo que escuchar Más le vale Que esté bueno Este mixtape Porque si no Nos vamos para allá Ok Ritmito Goza Para cerrar Un lindo Tema Easier Acústico Dulce Bonito Bonito Pensé por el principio Que iba a ser Un poquito más Flashero Pero Nada Simplemente fue un tema Muy bonito Pero bueno Eso es lo que pasa Con Quedeca ¿Viste? O sea ¿Qué carajo Tiene que ver Los primeros dos temas Con esto? Poco y nada Pero De alguna forma Lo hace funcionar Porque Se creó Este universo Eso propio Ecléctico Que Que no sé O sea Lo hace encajar De vuelta O sea Yo pongo A ver Y de repente Yo pongo Y después pongo Y son los cuatro temas Que escuchamos Nada más De vuelta Yo sé que No debe ser Algo Que les vuelva loco A la mayoría Pero Quiero indagar un poquito más Quiero indagar un poquito más Porque No sabes con qué te puede salir No sabes con qué te puede salir Así que Sigamos probando un poquito De Scrapeyard Este nuevo Proyectito De Coyeca Que Junta Unos Epecitos Que estuvo Sacando Más Unos temas nuevos Aparentemente Este que sigue Ya había salido también Pero Sin video Así que vamos Desde acá Even if I tried Inclusive Sin tento La producción Es un caos Y de alguna forma Igual funciona Menos de dos minutos Y ya hubo tres temas En el tema Holy shit Boludo O sea Está más que Claro Y es más que entendible Si no te gusta Pero No se puede negar Que el chabón Encontró Un sonido propio Boludo Encontró Un sonido propio Y hace que Confluyan Que funcionen Cosas muy diversas Ese tema Fue un caos Y sin embargo Funcionó Boludo O sea No se Iba Iba a tirarle una coña Pero no Ni vale la pena Eh Que si yo Boludo O sea Creo que A veces Me paso Dejé Cuando bardeo A La música Sumer ¿No? Estos músicos Jóvenes Que se les nota En el sonido Que son pendejos Todavía Pero Creo que Los que Me conocen Los que están en stream No pueden negar Que Le doy Mil veces Más oportunidades A estos sonidos Buenos Perdón Nuevos Y buenos también De estos Ardistas Ardistas jóvenes Que Que el promedio De las personas De mi edad ¿No? Así que Nada Yo sé que Si sos post 30 Capaz cuesta Escuchar esto Pero está muy interesante Boludo Me gustaría saber Por qué me cuesta Tanto hablar esta noche Pero bueno Mejor no indagar Estoy Sobre exigiéndome Eh Nada Eso Eh Por momentos Me incomodan Ciertas cosas Así Adolescentes Que Que sigue teniendo Pero Es muy Es muy interesante El sonido propio Que se generó Para sí mismo Después de ser Menospreciado Durante tanto tiempo Y Y bueno Parece que Que el disco Del 2022 No fue casualidad Que Sigue vigente En este mixtape A pesar De que Se llama Scrapyard O sea ¿Cuál sería la traducción exacta? Pero son como Eh Como demos Como demos Como cosas Que Que podría haber tirado La basura Y sin embargo La saca ¿Me entendés? ¿Cuál es la traducción exacta A ver Google? Depósito de chatarra El chabón Como que sacó Cosas que tenía ahí Que Sintió que no Meritaban para un disco Y sin embargo Boludo Es muy interesante Eh Hola Philips Coogan Gracias por el respeto Buenas noches Por acá Eh Así que nada No sé Eh ¿Dónde sería la mitad? Son 15 temas Bueno Por lo menos Hasta la mitad Vamos Y El próximo Es el track 6 Y es otro De los nuevos 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 What's It To Him No entiendo mucho Este título What's It To Him What What is It To Him No sé Ahora Ahora lo Ahora lo traduzco Ok Google lo traduce como ¿Qué le importa a él? Perdón Quería que cargue El arte Tengo que Decir algo Para resistir Archivo Obviamente Está re saturada La producción acá Que es algo que no me suele gustar Y suelo marcar Pero Creo que Él lo aplica bien Y es parte de su sonido Es En general Parte de este sonido Sumer Que por eso a veces No me gusta Y es la primera vez En todo el disco Que está Tan saturado así Pero No sé Siento que encaja Con la estética Que plantea Igual Ok Metámosle de pila Track 7 You don't know me like that Este ya había salido En uno de los espesitos Ay gente Estoy en una disyuntiva Tremenda Boludo Porque Tengo la La curiosidad Las ganas De escucharlo completo Pero siento que Por el bien de stream Del stream Tendríamos que bajar Scrapyard De Quedaca Bueno este tema Dura un minuto Siete igual I make it Look I make it Look Effortless Algo que parezca Fácil Claro Sin esfuerzo Las vocales Dicen que me baje Y la producción Dicen que me quede Escuchamos la mitad De Scrapyard De Cuadaca Eh Lo que pasa Que encima La segunda mitad Es la que Tiene más temas Que Salen realmente nuevos Y no escuchamos Quiero seguir Track 9 Way too many friends Demasiados amigos Si le metemos ritmo Lo terminamos rápido Hola Tom Tom No Philips Hay una encuesta Ahí en pantalla Que se vota Con los números Hay tres opciones Que son bastante extremas Pero bueno Eso sí Gracias por el follow Tom Tom Tres Es mierda Ponele Dos es me Y uno Es que te gustó Y potencialmente Nada Eh Los que Trabajan con la lista De Spotify Lo Lo meten Supuestamente A la lista Cuando gana lista No de nada Supongo que esos links No van a andar Boludo Tengo Tengo que actualizarlo Lo debería hacer ahora ¿No? Tengo que sacar El link De colaborador Y dejar un link De escucha Solamente Porque el de colaborador Se vence Y deja de andar Boludo Eh Si alguno Tiene ganas de probar Alguno que ya no esté metido En la playlist Tiene ganas de probar Si le anda Probe Pero me parece que se vence El link de colaborador Y Y deja de andar Eh La YouTube No sé si pasará lo mismo Eh Bueno Ahí pasaba Way too many friends Vamos Vamos a darle A darle Máquina Eh Westfu Tenía video Lo vimos Tenía video Lo vimos Perfecto Vamos Tranqui A ver Yo el otro día Me metí después De un montón De tiempo Y me sorprendió Ver la cantidad De temas que había O sea Nada Gracias Gracias por el laburo Eh Nada Espero que a alguien Le sirva No me gusta mucho Cuando gime Che ahí de fondo Tiro una vocecita Medio Medio Pero que también Me hace acordar A uno de los niveles Ejipcios Del Metal Slug Claro Por eso Por eso Está interesante Escuchar lo que hace Este chabón Porque arrancó Haciendo trap Y ahora Lo lleva A lados Muy diversos Martín por un 3 Y no estoy de acuerdo Pero lo entiendo Que se yo Me parece que por ejemplo La distorsión La saturación Estaba justificada Por la intensidad Del tema Pero Nada Es algo que No me van a escuchar Decir Es Es Indudablemente Bueno Te tiene que gustar Si o si Porque si no No sabes de música Es algo que Entiendo Que puede haber gente Que le guste Y gente que no Pero lo que creo Que es innegable Es La creatividad Lo interesante Eh Eso me parece que Ahí si Que no puedes discutir Es un chabón Muy creativo Que Se creó Un sonido propio Donde hace confluir Cosas Que parece que En una primera instancia No encajarían Y las hace encajar Y por eso Es que Ah Quiero Que terminemos De escuchar El mixtape Porque Nos pueden Esperar Varias sorpresas En los 4 tracks Nuevos Que Los cierran Pero bueno Último tema Que ya había salido En los cepecitos Es Under my skin El track 11 De 15 De Scrapyard De Cuetega Claro Philips Exactamente Ese solo Pero bueno El canal de música Los emotes Son de música Las cuerdas De recién ¿Saben a qué me sonaron? Eh A Cuando hacen música Con un serrucho Pero estaba Como media saturada Así que no se llegaban Todo el todo Te entiendo Martín Te entiendo Porque yo También Soy bastante Quequilloso Con Esta moda De saturar Todo Distorsionar Todo Pero siento Que en lo que hace Él está un poco Más justificado Que en muchos otros Eh Y bueno Dale Vamos a meterle Vamos a meterle Últimos 4 Deep Cuts Temas 100% nuevos De Scrapyard Cuetega Being Yourself 12 de 15 Se me glitchó el audio Es el tema así Ay dios Necesito Necesito chequear Que no se me haya Glitchado el audio Esta playlist La tienen En la descripción Del video No se No les pasa el link Porque tienen que entrar Al video Primero Por favor Eh Está todo bien ¿No? A ver Está todo bien Realmente Realmente parecía Boludo Ay la concha El mono Que se me había glitcheado El audio Boludo Bueno Nada No se gente No No estoy No estoy en condiciones De defenderlo Acá Eh Yo creo Yo creo Que como mínimo Merece la pena Ser escuchado Eh Después Quedan ustedes Si les gusta o no Pero Quiero terminar Este mixtape Porque Hace algo Distinto Scrapyard Cuetega Únimos tres temas You tried That thing Where you're human Yo les recuerdo Que este es un mixtape Que Se llama Patio de chatarra ¿No? Eh Yo creo que El disco El último 2022 I didn't mean to haunt you Es Un buen disco Que funciona Como álbum Si les da curiosidad Y quieren escuchar más Eh Yo iría por ahí Esto es mucho más Inconsistente Si se quiere Eh El disco Fluye mucho mejor Saben que A mi me gustó mucho Este tema O bludo Porque no No sé No No me atacó Tanto como otros Me dio más Mi espacio Guide Dog Perro guía Ante un último track Creo que está en un gran momento El disco Ok Bien Bien Eh Hubo una gran Transición Antes de Guide Dog Que fue chiquito Pero bonito Y se termina Scrapyard Este nuevo mixtape Compilación De Quedeka Con El feed con Kevin Abstract Si Una de las razones Por las cuales Quería terminar el disco Era para llegar acá Texas Blue Se llama Y bueno Ah Kevin Abstract Es Era El líder De Brokehampton ¿No? Que hablábamos más temprano Eh Ah Boludo Pasó Mercury No le pregunté Si había escuchado El temita De 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 Bueno Puede ser como sea Eh Vamos a ver que onda Espero que cierre bien Es del 2022 el disco Mari pero Está bien Yo también me sigo Confundiendo Eh No No se me estaría ocurriendo Que puede ser Martín Hola Marito ¿Qué? Pero si es de este año Capaz Podés fijarte En YouTube Boludo Eh Los streams Los streams De este año Están subidos En YouTube Y en Spotify Completos Eh Nada No se Capaz Lo puedes pescar Por ahí Si es del año pasado Cagaste A ver Si Es como fin de peli Esto Si Si Es lo más accesible De todo el disco Pero es un muy bonito Final Boludo No se si Si es lo que más disfruto Que se vayan fade out Como ya saben Pero Lindo final Para Un Interesante mixtape Compilatorio De Cuedecca Scrapyard Habían salido 13p El año pasado De vuelta No me acuerdo Si escuchamos los tres En stream Pero Ahora escuchamos El mixtape Completo Así que Estamos al día Con Cuedecca Eh Es un pibe Que Nada Sigo diciendo Que Ya ha demostrado Que tiene Un interesante presente Y Un potencial Enorme A futuro Entiendo Perfect Perfectamente Que haya gente Que no le guste Inclusive a mi Muchas veces No me gusta Tiene Cositas Así como digo Medias Adolescentes Viste Que Que no No me terminan De convencer A mi estéticamente Pero Desde la producción Es interesantísimo Lo que hace Y todas las cosas Que mezcla Eh Y nada Me suele gustar más Cuando se pone Eh Suave Sutil Que cuando Se pone Capaz Demasiado Trapero Directo Pero No sé Es increíble Como cosas Bastante Bastante Diversas Conviven Relativamente Bien En este Mixtape Que De vuelta Es Muchísimo Más Caótico Que lo que fue Su anterior Disco de estudio I didn't mean to Hunt you Así que si quiere una experiencia Más armada De disco Obviamente acá La van a encontrar Se puede hacer un poco largo Porque dura casi una hora Pero Nada Creo que Es interesante Como fluye este álbum Tiene una colaboración De Danny Brown Que fue el sueño del pibe Trabajar con él Eh Sunday Service También está acá Es un dibujito De vuelta Interesante Como este Que acabamos de escuchar No Me cuesta poner Las manos Las manos en el fuego Por él Porque De vuelta No es algo Que me genere Fanatismo No es algo Que Que me encante Que me vuelva loco Pero Es súper respetable Lo que hace Viste Eh Nada Cada cosa Que saque La voy a querer escuchar Porque Me va A sorprender Aunque sea En algún momento Bueno A ver Eh Hago encuesta Si Me da paja Pero vamos a hacer encuesta Ya que la escuchamos completo Vamos a hacer encuesta Eh Que Les pareció El mixtape De Quedeca Estaremoji Me encantaría Me encantaría Que Los mods Se acostumbren A Apenas Terminamos un disco Hacer encuesta Así no lo tengo que hacer yo Pero ya está Ya está La voy yo Ahora ya está Cada vez que Terminamos de escuchar Un disco Completo Tiene que salir Encuesta A ver Situación Hay un montón De discos Que Podríamos escuchar Y pueden estar muy buenos Muy interesantes Eh Y sobre todo Tenemos singles Que tenemos que escuchar Eh Estoy medio En menos 10 De energía ¿No? Y creo que eso se Se traduce al stream Así que Les agradezco A los que Siguen del otro lado Eh Lamento Por los que se fueron Porque ahora vamos a escuchar Algo muy importante Que espero Que esté A la altura De las expectativas Vieron que mientras Escuchamos el mixtape Les dije Che Salió un single doble Que tenemos que escuchar Ya Bueno Al final Me convenció El mixtape Para terminar de escucharlo Pero Tenemos Dos Primeros Adelantos Con video Del nuevo Empire Weekend Yo sé Que Es una banda Que Si no la agarraste Por allá Por los 2010 En el boom Del indie Capaz no le tengas Tanto cariño Porque el último disco Father of the Bride En 2019 No fue La gran cosa Vamos a ser sinceros Pero Hay bastante hype Por esto Anunciaron Only God Was above You Above us Solo Dios Estaba Sobre nosotros Saldrá el 5 De abril Y bueno Nada Los niños Ricos Que son Estadounidenses Pero yo pensaba Que eran ingleses Porque Parecen Chicos Finos Ingleses Tienen Tres Muy buenos Primeros discos De vuelta Father of the Bride Es flojo Y capaz Muchos Tienen esa imagen De la banda Pero Hay expectativas Hay expectativas Por este nuevo disco Y acaban de salir Los primeros Dos adelantos Es un single doble Los dos tienen video Y bueno Vamos a escucharlos Así como parecen Que es El orden Que salió El single Cara a Capricorn Y después Vamos con el otro Les dejo Doble encuesta La del mix De la codeca Y la de este tema Voy a medar rápido Ok Todavía tenemos Que escuchar el otro Así que no voy a decir Todavía Si me está Realista No Che Que buen video Debe ser este No Habría que verlo Siento que Tengo un chardo de vuelta Boludo Pero terminé De regerir Estuvo interesante Eso Me gustó Me gusta Que pasa De una cosa Orgánica Sutil Finoli Agradable A momentos Un poco más caóticos Más ruidosos Viste Porque Acá se pone Bastante Bastante Quemado Pero después vuelve Quedando vueltas cosas Por ahí Y me gusta mucho La reverb esta Que tiene al final La voz Bueno No Eso no Acá Vamos a ver Que onda el otro La cara B Del single Doble Que anuncia Bueno Anuncia Porque ya lo habían anunciado Pero Son los primeros Adelanto De Only God Was a Babas El nuevo disco De Empire Weekend Que saldrá El 5 de abril Este se llama Gen X Cops Nosotros somos Gen X ¿No? Va Nosotros Yo Millennial Gen X Necesito Necesito averiguar eso Que le siga Los baby boomers Y presea Los milénicos ¿Cómo? Bueno no sé Ahora me fijo Ah Que Che para esto Empezó interesante ¿Qué es entonces? Millennial X Z No En Wikipedia Dice que es Entre el 65 Y el 80 Es después De los Boomers Baby boomer 46 64 X 65 80 Aparentemente Yo soy generación Y Entre el 81 Y el 94 Silenial Transición Entre I Y Z Generación Z Es 96 A 2012 Y los Alphas Son de 2010 A 2020 Que al pedo Que estamos Me gusta Que están Haciendo Algo Más Aventurero Más agresivo Que en Fire of the Braille Que fue como Muy blandito Pero A primera escucha Me está gustando Más el primero Que este creo Ahora sample Ok ¿Por qué Agradecen A Steven Seagal? ¿De qué Me perdí? Pues Por las dudas Aclaro que Los bostezos Son involuntarios Voluntarios Estoy Sinceramente Cansado No es que Estaba bostezando Por el tema Bueno A primera escucha A primera escucha Me gustó Más El anterior Capricorn Pero Estuvieron interesantes Estos dos Nuevos singles De Vampire Week And Gen X Cops Es el que Sonaba recién La cara B De este single Doble Que adelanta Only God Wasababas Nuevo disco Va a salir 5 de abril De vuelta Valoro Valoro Que están Un poquito Un poquito Más rockeros Un poquito Más ruidosos Un poquito Más agresivos Obviamente Si estando El pop Barroco Por ahí Atrás Y la cosita Indie Hola Morgo Pero Nada Eso Valoro Que Después De De esa cosa Tan Tan Suave De Father of the Bride Están haciendo algo Que tiene un poquito Más de filo Un poquito Más áspero Y me gusta Father of the Bride De vuelta Al último disco 2019 El más flojo De su carrera Fue Un dijito Muy Popero Muy light Que es agradable Es disfrutable Pero No sé Necesito más plata En el banco Para Y aparte Es un disco Largo En En Primera instancia Este nuevo Va a tener 10 tracks Está el track list Ya A pesar de que No está la duración 10 tracks Parece algo Más razonable Y me gusta Que estos singles Son más rockeros Más sucios Eh Qué sé yo Banco Banco A pesar de que No me volvieron la cabeza Primera escucha Eh Estoy pensando Si meter El primero Alista Que me gustó Más que este Pero Está bueno Este también O sea Tiene una cosa Media post punk O sea Esto Qué es Es medio Post punk Ok Ay Siento que Que es un hack Boludo Cuando sacan singles dobles Siento que tengo que meter uno a lista Sí o sí Al de Beyoncé No lo metí al final Boludo No metí Ningún single a lista De febrero todavía Creo A ver Déjenme chequear eso Literal man En febrero todavía No metí ningún single a lista O sea O sea Es verdad Que capaz Les estoy dando menos prioridad Que en enero Pero ¿Qué está pasando man? ¿Qué está pasando? Realmente Realmente Enero estuvo Sorpresivamente bueno Y febrero A febrero Le está costando Estar a la altura Por lo menos En singles Evidentemente Ay Dudo ¿Saben qué va a pasar? No lo voy a meter a lista Y después si hago un video De los singles de febrero Voy a tener que nombrar Algunos de los dos Porque Están interesantes Y son relevantes Bueno Voy a meter a Capricorn Primer single de febrero Dentro de la lista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!